Pero bueno, ya como quiera, Ángel tomó la determinación de que solo van a participar los que hayan obtenido el 5%, y esos son Luis Abinader, Abel Martínez y León del Fernández. Por eso ni siquiera Vargas Maldonado va a participar. Es lo que está establecido hasta el momento. Si hay un cambio de aquí al 24 de abril, cuando se supone que será el debate, bueno, esperemos. Pero vamos a ver, don Freddy, las declaraciones que dan precisamente Luis Abinader, León del Fernández y Abel Martínez, aceptando ir al debate. Anuncio desde aquí que acepto el debate con el presidente de la República. Desde que fui candidato por vez primera, en el año de 1996, planteé el debate. Y dije que debería haber un debate, pero me dejaron las sillas vacías. Por esa razón no se dio el debate. Pero este debate es histórico y es importante, porque será el debate de la verdad contra la mentira. Será el debate de la democracia contra la dinerocracia. Será el debate de las realizaciones contra los palazos. Será el debate de quién es capaz de construir un futuro de bienestar para la República Dominicana. Y quién solamente construye un futuro de falacia para la República Dominicana. Esa será la gran razón y el gran motivo de ese debate. Porque ese día no estaré yo debatiendo. Estará el pueblo dominicano. El pueblo dominicano que nos va a dar de unirio. Plastando de que está el destino futuro de la República Dominicana. Con el partido socialista cristiano. Con las demás fuerzas que nos apoyen, bajo cualquier circunstancia, es para nosotros que vamos. Con la fuerza de la democracia, yo soy el presidente de la República Dominicana. Muchas gracias. Buenas tardes. En estos días se está hablando mucho del debate presidencial. Y me complace que, finalmente, los demás candidatos se hayan decidido a participar. Personalmente, en noviembre del año pasado, dije que estaba dispuesto a debatir. Y, por supuesto, así lo haré. Por eso, deseo reconocer el importante aporte que la Asociación Nacional de Jóvenes Empresario, ANGE, hace a la democracia al organizar este debate presidencial que tanto ha demandado la sociedad y que es esperado con ansias. Sin embargo, propongo a los organizadores del debate extender la participación del mismo a todas y todos los aspirantes presidenciales sin discriminación alguna. Por entenderlo justo y de gran interés, considerando que cada uno de los que participaremos en el Certamen Electoral Venidero, debemos tener la oportunidad de debatir nuestras ideas para que el pueblo las conozca. Hoy, reafirmo mi compromiso con el pueblo dominicano de presentar públicamente nuestro proyecto de nación y defenderlo en un debate abierto, plural y transparente. Luego de los recorridos que he realizado por el país, escuchando a la gente, participaré en el debate para hablar sin tapujos y con la verdad acerca de los problemas que aquejan a nuestro pueblo y, sobre todo, de las soluciones que proponemos para resolverlos. La ciudadanía tiene derecho a saber el futuro que podemos ofrecerle para poder ejercer su derecho al voto de manera responsable y consciente. Lo dije hace cuatro meses y lo repito ahora. Estoy listo para debatir sobre los temas que le interesan a la gente. Pueden contar conmigo. Dominicanas y dominicanos, desde que manifesté mi intención por servir a mi país, he sido un fiel promotor de la transparencia en todo momento. Desde la oposición, siempre apoyé y acepté toda iniciativa que me llegó para compartir y hasta debatir mis ideas y propuestas. En el 2016, participé en el debate organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGEL, representando al PRM como el único partido mayoritario presente. Esto se debió a que el partido gobernante, buscando la reelección, decidió no asistir justificándose con el argumento de que el que está arriba no debate, una excusa frecuentemente utilizada por aquellos en proceso de reelección o que se percibían adelante en las encuestas y que prefirieron no arriesgarse. Este patrón se repitió en el 2020, cuando accedí también a participar en el debate, pero el candidato del gobierno tampoco quiso. Hoy, a pesar de estar en un proceso de repostulación y con una posición muy favorable en las encuestas, mantengo la idea sobre el debate que tenía la oposición. Sabemos que en nuestro país no existe una cultura de participar en debates y por eso pocos políticos que persiguen la presidencia de la República aceptan contrastar sus ideas. Con toda franqueza, quiero decirles que muchos me han aconsejado que no es necesario participar por no tener nada que ganar ya que estoy en una posición electoral muy cómoda y también cuando por ley no estamos obligados a hacerlo. Hoy, estoy frente a ustedes para decirles que acepto la invitación de Ángel al debate presidencial que con tanto entusiasmo han organizado, porque debatir no es una obligación, pero sí es un acto de responsabilidad hacia nuestra democracia y hacia todos ustedes. Reitero, estoy dispuesto a contrastar mis ideas, propuestas y obras de nuestro gobierno bajo las reglas establecidas por Ángel. Los tiempos de argumentar que el que está arriba no debate han quedado atrás. Prometí como candidato, lo reafirmé como presidente y hoy, nuevamente como candidato, lo convierto en realidad. Bueno, ahí vieron ustedes lo que es el planteamiento donde los tres principales candidatos, el presidente Abinader, el ex presidente Fernández y Abel Martínez, candidato del PLD, aceptaron participar en el debate, lo que constituye la apertura de un periodo de gran expectativa para esperar el 24 de abril cuando será ese evento. Bueno, los felicito a los tres. Ahora, la pregunta es a quién usted va, dígame. Mire, yo no voy a ninguno. Yo lo observo y el 25 cuando usted y yo estemos aquí, yo le digo quién ganó desde mi parecer. No, no, yo sé quién va a ganar. Eso, usted quiere que gane, Leone. No, 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 yo sé quién va a ganar. Usted quiere que... Por algo muy sencillo. Primero, capacidad de conceptualización. Mayor formación para manejar los temas. Y segundo, porque tiene una hoja de, como él dijo, realizaciones, no palazos. Ha hecho dos, tres cositas ahora. Por ejemplo, lo que es ayer en Santiago. Pero el final del camino es palazos. Él va a tener que explicar... Mire, pero sucede que el presidente Luis Abinader también sabe conceptualizar. Sí, pero hay lo que es superior. Y el presidente Luis Abinader maneja la cifra de la economía tan bien como la maneja Leone. Y está más actualizado que la economía del país. No, no, eso no es cierto, eso no es cierto. Eso no es verdad. Luis Abinader, lamentablemente, todo lo que dice tiene que ser pronto. Y eso, ese día, le va a hacer daño. Ya se acostumbró a leerlo todo. Mire, mundo, pero yo apuesto a Leone. Usted apuesta a Luis, yo apuesto a Leone. No, yo no apuesto a ninguno. Yo le digo el 25, el debate va a ser el 24. Sí, pero yo te lo digo. Y el 25 yo le digo quién ganó desde el 25. Pero hay cosas que se dicen implícitamente. Cuando usted dice, no, pero que Luis sabe de economía, usted está allá. No, no, porque usted dice que el único que sabe es conceptualizar Leone. No, no, no. Y eso no es verdad. No, no, yo no he dicho eso jamás. Yo no he dicho eso. Los tres saben conceptualizar. Ahora, el que hasta el momento, hasta el momento, porque cuando tú vienes a ver, no sorprende, hasta el momento, el que ha mostrado menos destreza es Abel Martínez. Que es el más joven. El menos experimentado. Y luego Luis Abinader, él maneja los datos. Ahora, Luis Abinader, cuando le toca ilvanar las ideas, sin tener que leer... Ah, brillante. No, no, brillante no. Brillante. No, para mí no. Yo, usted veía el precio diferente de usted. El único que es brillante, leyendo o conceptualizando, sin tener que ver nada, es Leonel Fernández. No, no, eso le digo que Leonel es brillante conceptualizando. El problema es que él tiene que contestar la pregunta cuando le digan, pero que usted ha recibido tanto y no lo ha recibido. Usted ha permitido que el sistema eléctrico se dañe. Usted ha permitido que la inflación se coma el país. Usted ha permitido que la educación y la salud se debarán. Pero mire, para mí lo más importante no es quién gane ni quién pierda, sino que a partir de ese evento... Se está creando... Se cree ya como un protocolo de la campaña electoral. Estoy de acuerdo. El debate al final de la campaña. Ojalá que ese sea el inicio de una cultura de debate a ese nivel. Yo estoy de acuerdo contigo. Y ahí le pongo un virado al presidente de la República, que es el primero que se atrevió a cambiar el paradigma en el sentido de que los candidatos presidenciales, el que está arriba, nunca va a debate. Y sin embargo, él, que no cabe la menor duda, de que todas las encuestas así lo confirman. Él está en primer lugar y sin embargo va a ir el debate. Ahora, el tema es que él no podía dejar de ir. ¿Por qué? Porque él no ha obligado. Ah, bueno, ahí está donde él decía que no iban. Donde él criticaba a los otros porque no iban. Entonces ahora no puede decidirse una vez más. No, porque recuerda que la política no es táctica, es dinámica. Bueno, pero él tenía que escuchar decir... Pero él iba a tener que escuchar decir a los otros que una vez más mintió. Entonces él parece que puso en la balanza a sus estrategas y decidieron que es mejor ir. Pero aún así, aún así, yo voy a Leonel. Bueno, yo le digo para mí quién ganó el 25. Ok. Pues veremos entonces. Mire la pausa, vamos a ver los comerciales. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.